Ana Zuluaga, una de las jefaturas visibles de cambio del Centro Democrático, que obviamente pues ya han dejado saber que no les gusta el acuerdo que se va a firmar mañana. Doctor Oscar Iván, muy buenos días. Independientemente de la firma de mañana, la pregunta es, ¿ahora qué sigue? ¿Arranca la campaña por el 2018? Julio, buenos días. Bueno, lo primero es expresarle a los colombianos lo que significa que este acuerdo que van a firmar mañana el gobierno y las FARC, como lo anunció anoche el presidente, vaya a ser refrendado a través del Congreso de la República. Me parece que ese tiene que ser el punto de partida en esta discusión. Y permítame hacer esta reflexión. El presidente Santos decidió el plebiscito del 2 de octubre como el mecanismo de refrendación de los acuerdos que había firmado con las FARC. Esa fue una decisión del presidente que tuvo el respaldo de las FARC. Se llevó al pueblo el 2 de octubre un acuerdo. Ganó el no. Ganó el no con una participación muy importante. Se definió, como lo estableció la propia Corte Constitucional en la aprobación de la convocatoria a la ley de plebiscito, que dicha decisión era obligatoria, era vinculante para el presidente de la República. La Corte Constitucional en esa misma sentencia establece que, si ganaba el no, el gobierno quedaba facultado para volver si quería convocar un mecanismo como el plebiscito, pero siempre habló de mecanismos de refrendación popular. Cualquiera de las opciones que contemplan nuestra Constitución. Fruto de la decisión del no, se inicia esta discusión que culminó con el anuncio del gobierno ayer de que va a firmar este nuevo acuerdo, como lo llama el gobierno, con las FARC. Detrás de la decisión del 2 de octubre hay unos temas sensibles, esenciales, que fueron los que movilizaron a los colombianos. Y esos temas, como por ejemplo, el permitir la elegibilidad política sin el pago de la pena a los máximos responsables de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, o mantener el bloque de constitucionalidad en el acuerdo, o mantener el narcotráfico como delito político, el no articular debidamente la justicia transicional con la justicia ordinaria. Todo lo que hay alrededor de las víctimas de las FARC, cuyas familias que reportan más de 600 personas secuestradas y hoy desaparecidas por las FARC, no hay una respuesta clara en materia humanitaria. Temas que son la esencia del no, no se modificaron. Y por eso hemos dicho que este no es un nuevo acuerdo. El acuerdo que rechazamos los colombianos el 2 de octubre persiste en sus elementos esenciales. Y no nos pueden decir ahora que la voluntad expresa que se dio el 2 de octubre ahora va a tomar otro camino que refrendar vía el Congreso. El Congreso, ¿cómo va a ser para modificar o para aprobar lo que los colombianos el 2 de octubre rechazamos? ¿Cómo nos van a decir ahora que previo al mecanismo democrático sin antecedentes? Porque un plebiscito no se hacía desde el año, desde hace 59 años, desde 1957, que fue decidido por el propio presidente como la ruta para hacer la refrendación, ahora se va a cambiar por el tema del Congreso. Eso nos parece muy delicado. El Congreso, la representación de las fuerzas políticas, no es equivalente a como se dio el CIDES, ¿no? Aquí estamos ante un hecho diferente. Y es que hay previa a una decisión democrática que no se puede desconocer, que no se puede vulnerar. Y por eso la ruta tiene que ser, si el gobierno dice que hay un nuevo acuerdo, debe someterlo a una refrendación popular. Doctor Zulaga, pero... Pero doctor Zulaga, ya es un hecho, digamos, que el gobierno nacional decidió que se va a refrendar en el Congreso de la República y pues desde su partido se ha hablado de movilización social, de la posible promoción de un referendo, e incluso el senador José Abdullo Gaviria habló de desobediencia civil frente a los acuerdos de paz con las FARC. ¿Cuáles van a ser las acciones que tomará su partido, teniendo en cuenta que la próxima semana se refrendará el acuerdo e inmediatamente comenzaría su implementación? Nosotros en la última reunión con el gobierno, y lo pueden ustedes comprar en el comunicado que esa misma noche se leyó, dijimos que podría haber o refrendación total del acuerdo o una refrendación de los temas sensibles que no quedaron modificados debidamente en el acuerdo tal y como lo hemos defendido de manera permanente. Y por lo tanto una opción que nosotros vamos a contemplar y que lo están planteando los propios ciudadanos que adelantaron, lideraron la votación del no, es un referendo de iniciativa popular que permita que los temas sensibles no vayan a ser aprobados ni incorporados en el ordenamiento constitucional. El tema de elegibilidad, los temas de justicia, el tema de conexión al narcotráfico como delito político, temas de participación política, el tema de víctimas de las FARC, el tema de los derechos de la mujer para que no se vayan a afectar con toda la discusión de género, el tema de los militares, que ustedes ayer advertían que en el acuerdo que hubo un error y que hoy lo van a corregir con una fe de ratas, imagínese usted, cuando nos decía el gobierno el lunes que era inmodificable, que no se le podía cambiar una sola coma al acuerdo y que eso no permitía que se pudieran incorporar los temas que nosotros estábamos discutiendo en la mesa. Luego no queda otro camino. El no hay que respetarlo. Es que fue una decisión democrática. Eso no es un capricho, no puede ser un antojo. No se le puede dar un golpe a la ciudadanía de esa manera. Aquí hay una voluntad democrática ciudadana que se expresó en las urnas. No se puede ignorar y desconocer. No se puede acomodar. Y por eso tendremos que defender y hacer respetar democráticamente la decisión del no. Y uno de los caminos puede ser un referendo de iniciativa ciudadana con firmas para mantener en la Constitución temas esenciales que el Congreso seguramente va a aprobar a pesar de que los colombianos dijimos en la surra que no. Doctor Zuluaga, pero de todas maneras, a pesar de lo que ha sufrido en imagen el Congreso durante todo este tiempo, ¿no sigue siendo el órgano de la representación popular? ¿No es desconocer que el Congreso representa de alguna manera las diferentes regiones y las diferentes fuerzas políticas y es ahí donde se debe entender su sentido y que un tema como un debate, como el tema de la paz, tiene también toda la posibilidad de estudiarlo al ser esa representación del pueblo? Sí, Luis, pero el Congreso no está por encima del constituyente primario. Es que aquí lo delicado es que ya se pronunció el pueblo en las urnas. ¿Cómo va ahora a cambiar el Congreso temas que el pueblo rechazó, su constituyente primario? Entonces, ¿cómo vamos ahora nosotros a aceptar que el Congreso es el que va a aprobar y lo va a aprobar en unos debates sencillos, en un pupitrazo, con unas mayorías aplastantes que no corresponden a lo que el país decidió en el plebiscito? Es que el tema es muy delicado. Doctor Zuluaga. Es un procedimiento normal. Aquí estamos precedidos de una decisión democrática de iniciativa del presidente. El presidente fue el que se inventó el mecanismo del plebiscito de refrendación. Nos definieron esas reglas de juego, ganó el no. Y ahora nos dicen que es el Congreso el que lo va a refrendar desconociendo al ciudadano y al constituyente primario. Eso es muy grave. Pero, doctor Zuluaga. Eso va a generar una profunda división política. Eso no va a generar una unidad en el país. Va a dividir al país. Eso va a generar una confrontación porque no se puede desconocer la voz del constituyente primario que es el ciudadano. Y ahora van a aprobar cosas que dijimos no el pasado 2 de octubre. Eso es inaceptable. Permítame, le pregunto, porque si bien es cierto que fue idea del presidente someter a plebiscito este acuerdo de paz, varios juristas le dijeron que no era necesario, que él tenía la competencia para poder firmar el acuerdo que se hubiera negociado con las FARC. Sin embargo, se le pidió a la gente que lo votara. La gente rechazó ese acuerdo. Hoy tenemos uno nuevo. Ese nuevo no fue el que votó la gente. ¿Por qué razón ese nuevo no podría refrendarse a través del Congreso de la República si incluso hay quienes dicen que no tendría que ser refrendado en lo absoluto? Pues mire, Camila, la propia sentencia de la Corte Constitucional, cuando aprobó la convocatoria de plebiscito, define qué pasaría si gana o no. Si gana o no, pues se puede proceder a renegociar, a firmar un nuevo acuerdo y ese acuerdo tiene que tener el espíritu de la refrendación popular. Es que no se puede cambiar la línea de los hechos. El presidente convoca a los ciudadanos, decimos no y decimos no a unos temas fundamentales y persisten en este acuerdo que va a firmar mañana el gobierno con las FARC. No se solucionó el tema de la legibilidad política, ni la conexidad del narcotráfico como delito político, ni el tema del bloque de constitucionalidad persisten. En este nuevo texto que va a firmar el gobierno con las FARC se está ignorando la voluntad ciudadana. Entonces, ¿cómo nos van a decir ahora que eso se va a superar refrendando en el Congreso de la República? Entonces, ¿para qué se convocó el plebiscito? ¿Cómo se le va a hacer trampa ahora al constituyente primario? ¿Cómo se le va a decir que el camino fácil es vámonos por el Congreso y desconocer lo que hicimos el 2 de octubre? Es que el plebiscito lo convocó por iniciativa del presidente. Eso ya crea un hecho jurídico y político que tiene una misma línea de acción. Entonces, si quieren imponer un nuevo texto, pues llevémoslo a la refrendación, preguntémosle a los colombianos si es que eso sí consulta lo que se había votado, porque resulta que ganó el no. Y ese es un tema que es la esencia de este debate y por eso nuestra preocupación a este camino que ha anunciado el gobierno. Este camino no es el camino jurídico ni político correcto para poder definir lo que el gobierno llama un nuevo acuerdo que va a firmar mañana con las FARC. Las diferencias esenciales persisten. Los temas que movilizaron el no siguen vigentes en nuestro nuevo texto cómo el Congreso va a ir a votar lo que el constituyente primario y el ciudadano ya rechazó. Nos parece que es un tema de la mayor gravedad y por eso el camino tiene que ser el camino a la refrendación popular que es el camino que se definió desde el mismo momento que se convocó a la ciudadanía el 2 de octubre. Doctor Oscar Iván, muchas gracias por atendernos. Quedaremos atentos entonces al anuncio de la resistencia que arranca después de la firma del nuevo acuerdo de paz. Le deseo una feliz mañana y gracias por su tiempo. Gracias, Julio. Feliz día.